¡Hey! Bienvenidos a un nuevo vídeo dentro del universo de Hielo y Fuego, siguiendo con la serie sobre los Reyes Targaryen. Llega ahora el turno de Maekar I, el cuarto y último hijo con vida de Daeron el Bueno, y es que toda una serie de infortunios en la Casa del Dragón llevarían finalmente a este Targaryen a sentarse en el Trono de Hierro y no solo a él, también se abrirían así las puertas a su propia estirpe. Aunque lo cierto es que a un precio muy alto, Maekar quedaría marcado para siempre por la muerte de su impresionante hermano mayor, Baelor. ¡Rompelanzas! Como se nos cuenta en el mundo de Hielo y Fuego, Maekar fue un rey enérgico y un guerrero destacado, pero también un hombre duro, rápido en juzgar y condenar. Nunca había tenido las dotes que a su hermano Baelor le granjeaban fácilmente amigos y aliados y tras la muerte de su hermano mayor, a sus propias manos se volvió aún más severo e inclemente. De hecho, la muerte de Baelor, rompelanzas, es el punto de partida en el camino de Maekar I, el menor de los cuatro vástagos de Daeron el Bueno. El príncipe Aerys era un gran erudito y el príncipe Raegel un loco cobarde y enfermizo. Maekar, en cambio, tenía fama de temible guerrero por derecho propio. Aunque siempre a la sombra de su hermano mayor, sin ir más lejos, ambos hermanos Baelor y Maekar, el martillo y el yunque habían acabado años atrás con la primera rebelión de fuego oscuro. Pero lo que nadie podía imaginarse es que el propio Maekar acabaría con la vida de su hermano mayor luchando a ambos enfrentados en un juicio por combate a siete al estilo de los ándalos. Baelor para defender a un humilde caballero errante llamado Serdán Canel Alto en el caso de Maekar para defender el honor de su terrible hijo, el príncipe Aerion. Estos son los sucesos narrados en El Caballero Errante dentro de los cuentos de Dank y Ek. La maza con pinchos sujeta a su silla de montar era un arma de aspecto tan mortífero que Dank no recordaba haber visto ninguna igual. El príncipe Maekar se volvió para mirarlo, habrá algunos que digan que quise matar a mi hermano, los dioses saben que es mentira. Pero oiré murmuraciones hasta el día de mi muerte, además estoy seguro de que el golpe mortal lo asestó mi maza. Solo luchó contra tres hombres más, los tres caballeros de la Guardia Real, cuyos votos les prohíben otra cosa que no sea defenderse. Por lo tanto, fui yo. Es extraño, pero no recuerdo el golpe que le partió el cráneo. ¿Es una suerte o una maldición? Yo creo que un poco de ambas cosas. Sin embargo, la muerte de Baelor, príncipe de Rocadragón, no vendría sola. También sus hijos y herederos de Daeron el Bueno, Valar y Matarys morirían en la devastadora gran epidemia primaveral. Llevando a Aerys, el segundo hijo de Daeron el Bueno, al trono de hierro. Ya en tiempos de Aerys, primero Targaryen, el príncipe Maekar, que esperaba recibir el cargo de mano del rey de su hermano. Se cabrearía tremendamente con Aerys por elegir en cambio a Brindenríos, cuervo de sangre, llegando incluso Maekar a marcharse de desembarco del rey para establecerse en refugio estival. Al cabo de los años, el rey Aerys moriría sin descendencia y para colmo, no solo él, sino también sus diferentes herederos por encima de Maekar. Es decir, tanto el tercer hermano, Raegel, como sus hijos, Aelor y Aelora, todos en extrañas circunstancias. No resulta raro entonces que la figura de Maekar esté repleta de sospechas y suspicacias. Hijo, sí, pero solo el cuarto, puntualizó Raimon, menos valiente que el príncipe Baelor, menos listo que el príncipe Aerys y menos cortés que el príncipe Raegel. Pero lo cierto es que ese cuarto hijo, de una forma u otra, había terminado sentándose en el trono de hierro, mandando forjar una nueva corona al margen de todas las anteriores en la historia de los reyes Targaryen, y contando también con su propio blasón inconfundible, Dank apoyó una rodilla en tierra junto a Aelor y devolvió el sello a la mano del muchacho, cuatro dragones de tres cabezas, dos y dos, el emblema de Maekar, príncipe de refugio estival. A pesar del tormentoso camino, se puede decir que Maekar gobernó en una época de relativa paz entre dos de las rebeliones de los Fuego Oscuro. De hecho, cuando en el año 219, después de la conquista, Aegon, Fuego Oscuro y Acero Amargo pusieron en marcha la tercera. Si hay un dato indiscutible en esa rebelión, ese fue el liderazgo de Maekar en el conflicto, un gran guerrero y un rey fuerte que reinaría durante 12 años. Periodo en el que se podría afirmar que los tumultos que agitaron su reinado los desencadenaron en gran medida a sus hijos. Con lo que realmente la gran cuestión dentro del reinado de Maekar fue así la sucesoria. Casado desde bien joven con Diana Dane, ésta le daría seis hijos, muriendo su esposa mucho antes de que Maekar fuera rey. Este Targaryen contaba pues con varios hijos de uno y otro sexo, pero no les faltaba razón a quienes ponían en duda su aptitud para el gobierno. En esta línea, al mayor de todos, el príncipe Daeron le llamaban el borracho. Y prefería el título de príncipe de refugio estival porque Rocadragón le parecía lúgubre como morada. Ni más ni menos este Daeron que el heredero de Maekar, con el pelo entre castaño y rubio, un Targaryen genial, pero que se había dado a la bebida. Era atormentado por sus sueños proféticos, llegando a soñar entre otras cosas con Serdanka en el alto y la muerte del propio Baelor rompelanzas dentro de ese torneo de vado ceniza. Como se nos cuenta en el caballero errante, Daeron había decepcionado tanto a su padre Maekar que éste había puesto sus esperanzas en su segundo hijo, Aerion. De ahí precisamente que Maekar defendiese a su hijo a toda costa, a pesar de que Aerion, llamado Llama Brillante o Fuego Brillante, se trataba de un caballero de gran poderío, pero cruel y caprichoso. Además de tener escarceos con las artes oscuras, Aerion es una mala pieza, demos gracias a los dioses porque quede muy abajo en la línea sucesoria. El príncipe Daeron se encogió cansinamente de hombros, Aerion es un verdadero monstruo, se cree un dragón en forma humana, por eso se enojó tanto con las titiriteras. Y precisamente por eso tuvo lugar el incidente entre Serdanka en el alto y el príncipe Aerion en el torneo de vado ceniza. Cuentan que delante de su padre Aerion es todo sonrisas y caballerosidad, en cambio en su ausencia, Dunk ganaría ese juicio de 7 destrozando a Aerion y Maekar enviaría a su hijo a Liss como castigo, pero el vídeo de Aerion Llama Brillante ya lo hicimos. El tema es que tanto Daeron como Aerion murieron antes que su padre Maekar, Daeron engendrando antes a una niña Baila en el año 222, después de la conquista, la cual como se nos cuenta resultó ser corta de luces, mientras el hijo de Aerion nacería en el 232 recibiendo de su padre un nombre bastante curioso, Maegor. Pero ese mismo año fallecería el propio Aerion al beberse una copa de fuego valyrio creyendo que se convertiría en dragón, sin embargo se transformó en cadáver. El tercer hijo de Maekar, Aemon, era un niño estudioso que en su infancia fue enviado a la ciudadela para hacer los votos y ganarse la cadena de maestre. Este Aemon, por supuesto, es nuestro maestre Aemon, superando la edad de 100 años y llegando incluso a los sucesos de Canción de Hielo y Fuego mucho tiempo después. Y en cuanto al hijo menor del rey Maekar, se trataba del príncipe Aegon, que de niño había sido escudero de un caballero errante, el mismo en cuya defensa murió accidentalmente Baelor Rompelanzas. Al final de ese mismo torneo, el propio Maekar consintió en entregar a su hijo a Dang como escudero un humilde caballero errante, lo que demuestra que Maekar no era tan intransigente como se decía. Ese niño sería conocido como Ek recorriendo junto a Dang los Siete Reinos de punta a punta. Daeron es un chiste y Aerion da pavor, pero Aegon tiene más de la mitad de campesino, se oiría comentar en la corte de Maekar. Con ese panorama en el año 233, después de la conquista cuando murió en batalla el rey Maekar al encabezar su ejército en la conocida como la Rebelión Pic. El problema por la sucesión no tardó en presentarse, sí, una vez más la caza Pic alzándose contra los Targaryen, esta vez provocando la muerte de Maekar al caerle una roca desde lo alto de Pic a Estrella. Lo de estos Pic es increíble. Y con la muerte repentina del rey, para evitar que se repitiera una situación similar a la de la Danza de los Dragones, lo que hizo la mano del rey, que seguía siendo cuervo de sangre, fue convocar un gran consejo que zanjase la cuestión. Así, en el año 233 acudieron a Desembarco del Rey cientos de señores de todo rango para tomar una decisión. Resulta inevitable no acordarse del gran consejo del año 101 con la elección de Viserys I Targaryen por delante de la Enor Velaryon, tras la muerte de Baelon el Valeroso. Pero en este nuevo gran consejo, muertos los dos hijos mayores de Maekar, Daeron, tras una enfermedad pillada en uno de sus escarceos, y Aeryon de esa manera tan absurda, ahora había cuatro posibles aspirantes. Empezando por Baelan, la dulce pero simple hija del príncipe Daeron, fue descartada enseguida por el gran consejo y en el caso de Maegor. Pocos se pronunciaron en su favor, el hijo de Aeryon llama Brillante, debido a que eso hubiera supuesto una larga regencia sin contar con los temores de que el niño hubiese heredado la crueldad y la locura de su padre. Y para qué engañarnos, el nombre de Maegor tampoco ayudó mucho. Tremendo si Aeryon se hubiese convertido en rey tras Maekar, aunque no se puede negar que hubiese sido divertido. Además, Aemon, el tercer hijo, quedó fuera por sus votos de maestre, de manera que la elección parecía clara en la persona del príncipe Aegon. Sin embargo, algunos señores también desconfiaban de Ek, porque según ellos, de tanto acompañar a su caballero errante, se había convertido en medio campesino. De hecho, le odiaban lo suficiente como para que se realizase un esfuerzo por determinar si era posible liberar de sus votos a su hermano mayor con vida, el maestre Aemon, pero este se negaría. Antes, con mucha discreción, se la ofrecieron a Aemon, y él, con la misma discreción, la rechazó. Les dijo que los dioses lo habían destinado a servir, no a gobernar. Había hecho un juramento y no lo rompería aunque el Septón Supremo en persona le prometiera la absolución. Bueno, nadie en su sano juicio quería en el trono alguien de la sangre de Aerion, y la hija de Daeron era corta de inteligencia, de manera que no tuvieron más en remedio que elegir al hermano menor de Aemon, Aegon, el quinto de su nombre. Aemon sabía muy bien que si permanecía en la corte, cualquiera que estuviese en desacuerdo con el gobierno de su hermano querría utilizarlo, de manera que vino al muro. Mi padre fue Maekar, el primero de su nombre, y tras él reinó mi hermano Aegon. Mi abuelo me puso el nombre en honor al príncipe Aemon, el caballero dragón, que fue su tío o su padre, depende de a qué leyenda prefieras dar crédito. Aemon me llamó. Durante las deliberaciones del Gran Consejo, sin embargo, apareció en Desembarco del Rey otro pretendiente, nada menos que a Aenys, fuego oscuro, el quinto de los siete hijos del dragón negro. Al anunciarse por primera vez, este Gran Consejo a Aenys había escrito desde su exilio en tiros para defender su posición, con la esperanza de que sus palabras pudieran conseguirle el trono de hierro de manera pacífica. Mientras sus antecesores lo habían intentado con sendas, rebeliones, cuervo de sangre, la mano del rey desde Aerys I le había contestado con la oferta de un salvoconducto. A fin de que el nuevo pretendiente pudiera viajar a Desembarco del Rey y presentar sus argumentos en persona, la trampa estaba echada y Aenys tuvo la insensatez de picar. De hecho, nada más entrar en la ciudad, sería arrestado asistiendo a las sesiones del Gran Consejo pero con la cabeza separada del cuerpo y mostrada a los señores allí presentes a modo de advertencia para aquellos que todavía sintieran alguna simpatía por los fuego oscuro. Poco después, finalmente, Eeg fue elegido por una mayoría del Consejo el cuarto hijo de un cuarto hijo. Nos resulta raro entonces que Aegon V fuese conocido con el sobrenombre de Aegon el Improbable por haber estado años luz de la sucesión durante su juventud. La primera medida del reinado de Aegon V fue curiosamente arrestar a Brinden Ríos, la mano del rey, por acabar con Aenys, fuego oscuro. Cuervo de sangre no negó en ningún momento haber preparado una trampa con el señuelo del salvoconducto alegando que había sacrificado su honor personal por el bien del reino. Vamos, que Brinden Ríos, obsesionado con los fuego oscuros, se había marcado un Tywin Lannister, el fin justifica los medios. Y aunque muchos estuvieron de acuerdo en el fondo, dudo que en la forma y quedaron satisfechos por la eliminación de un pretendiente fuego oscuro más. Lo cierto es que el nuevo rey Aegon consideró que no tenía más remedio que condenar a muerte a la mano del rey, ya que de lo contrario, la palabra del trono de hierro quedaría en claro entredicho por la traicionera forma de actuar de Lord Brinden. No obstante, tras dictarse la sentencia de muerte, el rey dio la oportunidad a Cuervo de Sangre de vestir el negro y de unirse a la Guardia de la Noche. Algo que a Brinden le pareció justo partiendo hacia el muro a finales del año 233, después de la conquista, como se nos dice, aquí nadie interceptó su barco, como ya había ocurrido en el caso de Acero Amargo tiempo atrás. A Brinden Ríos le acompañaban 200 hombres, muchos de ellos arqueros de élite de su guardia personal, los picos de cuervo y además con ellos también marchaba el maestro Aemon, hermano del rey. De hecho, esto lo cuenta mejor el propio Aemon en Festín de Cuervos justo antes de morir. No nací ciego, les recuerdo, la última vez que pasé por esta zona vi cada roca, cada árbol, la espuma de cada ola, las gaviotas grises que nos seguían. Tenía 35 años y había sido maestre de la cadena durante 16. Ek quería que lo ayudara a gobernar, pero yo sabía que este era mi lugar. Me envió al norte a bordo de la Dragón de Oro y se empecinó en que me acompañara su amigo Ser Duncan para que llegara sano y salvo a Guardia Oriente. Ser Duncan el alto de viaje en el muro, este hombre se recorrió poniente de cabo a rabo, más de rabo que de cabo quizás. Ningún nuevo hermano había llegado al muro con tanta pompa desde que Nymeria envió a la Guardia a seis reyes con grilletes de oro. Además, Ek vació las mazmorras para que no tuviera que pronunciar los votos a solas, decía que los antiguos presos eran mi guardia de honor. Entre ellos estaba nada menos que Brinden Ríos, que llegó al Lord Comandante. ¿Cuervo de sangre? Se sorprendió Darion. Conozco una canción sobre él, se titula Mil Ojos y Uno Más, pero creía que vivió hace cien años. Y así fue, hubo un tiempo en que fui tan joven como tú, contestó el maestro Aemon. Cuervo de sangre en la Guardia de la Noche, llegando en el año 239 al Lord Comandante hasta desaparecer en el 252 en una expedición más allá del muro. Por supuesto, sabemos dónde acabó Brinden, ayudado por los hijos del bosque, encontrándose con Bran Stark bastantes años después. Y también sabemos que Cuervo de sangre se llevó su espada con él, Hermana Oscura, lo demás nos lo tiene que contar George R.R. Martin a partir de Vientos de Invierno. Pero solo apuntar que Cuervo de sangre con Mil Ojos y Uno Más, por supuesto ha estado al tanto del resto de la historia Targaryen. Incluida la del importante Rhaegar con su descendencia y la de la propia Daenerys Targaryen. No hay que olvidar que Brinden llamaría rey a Jon Snow a través del Cuervo de Mormont, lo cual resulta bastante significativo. El resto debería ser cosa de la profecía, la misma profecía que llevó a Aeg a intentar despertar a los dragones de piedra con ese fatal resultado. Así llegamos al siguiente rey, a Aegon V el Improbable y uno de los puntos más calientes de la historia Targaryen, la tragedia de refugio estival. Pero eso ya será en la siguiente entrega. Mi señor esposo, intervino la reina Selys, tienes más hombres de los que tenía Aegon hace 300 años, solo te faltan los dragones. Nueve magos cruzaron el mar para empollar la reserva de huevos de Aegon III. Lorestannis le lanzó una mirada sombría. Baelor el Santo rezó más de medio año sobre el suyo. Aegon IV construyó dragones de hierro y madera. Aerion Llama Brillante bebió fuego valyrio para transformarse. Los magos fracasaron, las plegarias del rey Baelor quedaron sin respuesta. Los dragones de madera se quemaron y el príncipe Aerion murió entre gritos de dolor. Alisán había visitado el Castillo Negro a lomos de su dragón y Jaerys, su rey, llegó tras ella montado en el suyo. ¿Sería posible que Ala de Plata hubiera dejado allí un huevo o tal vez que Stannis hubiera encontrado un huevo en Rocadragón? Aunque tenga un huevo, ¿cómo va a empollarlo? Baelor el Santo había rezado para que sus huevos cobraran vida. Otros Targaryen habían tratado de empollarlos con hechizos, pero lo único que consiguieron, pensó Sanguel Tarly, fueron burlas y tragedias. ¡Suscríbete al canal!